Justamente de repente nos dan la cita un sábado, ¿no? Así como que después de que te fuiste de farra y... Foto y luego el flash, que son esos flash que te pegan y te... Pero es la próxima postura para hasta la liga. Anda desde... toda deformada, como si te hubiera pasado no sé qué, ahí... Anda, exactamente. Bueno, lo que son las fotos de las credenciales de cualquiera, hasta el del súper, cuando vas al súper y dices, ¿hay que llevar su credencial, señora? Y tú con tu cara de... No, o sea, hoy no tengo nada, hoy no hice nada, hoy vengo nada más en la peor facha del mundo porque necesito los bajos rojos, ¿no? Mis famositos bajos rojos de la fila, de la fila. Y el bajo rojo no es que... Exactamente. Y entonces el asunto es que esos bajos rojos, pues te hacen la peor facha del mundo y vienes y te toma la foto y la cámara, es decir, esas cámaras chiquitas y la ponen de una manera en que sales con el nariz o con el cochinito o con los ojos cerrados o así hacia abajo con los ojos... No, horriblemente. O las fotos, ¿quién no tiene? Bueno, yo creo que ahorita ya casi no, pero tú no tienes una foto de 15 años, fue la fiesta de 15 años. ¿Tuviste 15 años? Estuve 15 años por mi fiesta. Ah, pero... O sea, tú no tienes una misa de 15 años, pero no fue la fiesta, así que... ¿Al salón? O sea, no te tomaste este... ya sabes que... la típica foto con los 16 chambalanes ahí atrás. No. Y que entre los chambalanes tiene que ir el hermano. O sea, si tienes un hermano, lo llevo el primo. Ándale, dá, dale, dale, y tiene que ser como que está atrás de ti para orientar a todos los demás. O el novio, que tu papá no sabe que es el novio, pero es el novio. Ándale, el amigo. Es que sé que baila mejor, aunque tengo tres pies izquierdos, pero él es el que baila mejor. Y no entiendes. Pero bueno, esas fotos que de repente, muy orgullosos los papás, claro, están porque ahorraron 15 años de su vida para hacerle la pachanda a la chamaca con barbacoa, con berriguito, con bojolotes, con carnicas, con todo lo que se pueda ver o no haber. Otros tiran la casa literalmente por la ventana y contratan. Y ahorita ya se da como mucho eso de contratar a alguien especialista en fiestas, ¿no? Que las hacen muy padres y las hacen temáticas y todo el asunto, pero no deja de faltar una foto, la famosa foto que cuelgan en la sala y que con el paso de los primeros que llegas a la casa y es como, ay, mamá, ya sé que se puede, porque está ahí la mamá ya, ¿no? Y yo te da peñita, así como que, híjole, ya cuando empiezas a llevar a los galanes y te van viendo así en algunas fotos tres brackets. No, normalmente como que ya se utiliza el de que te quitan los brackets para la fiesta nada más, te pones la de sin brackets y ya después a los otros brackets, los famosos brackets invisibles, que también veo. También, si se los hacen, se los utilizan. Algunos artistas me han utilizado, a ver, creo que yo, la primera, o sea, el primer artista que yo vi con brackets en paréntesis era este, se llamaba, ¿es que no se tocas? Ah, exacto. A la de él, me gustó porque dice, no se alucen mucho, pero ya como que en las cámaras ya el otro es de los brackets, pero a fin de meses en las fotos, brackets no tengo. Ajá. Sí, ya me lo sé, pero como que trae alborracho. Sí, ya me lo sé, pero como que trae alborracho. Sí, ya me lo sé. Sí, ya me lo sé. Ajá, como que además la sonrisa que ya te veía mejor. Vamos a la música, que a mí la princesa número uno de aquel lado, princesa número dos. La princesa. La princesa oficial número uno de aquel lado, la princesa oficial número dos de este lado. Acuérdate, si era la princesa número dos, que nos hayas comparado a las cámaras que dijimos que me van a ser verdura, ojos azules, blanca, de uno noventa, noventa, cincuenta y ocho para ganarla, a ver, ¿no? Noventa, cincuenta y ocho, noventa. Este, por favor, si la comprasen, me parece perfecto este Photoshop Automatico, me encanta. Princesa número uno de lado derecho. Me siento como en catarficio, ¿no? No olvídalo. Vamos al corte o vamos a música. Lo que tú decías, princesa oficial. Ándale, en la cabina principal, en la cabina central. Y regresamos con más aquí, con toda la actitud, a cinco minutos. Con el viento y sin control. Desde arriba se debió. No me sueltes, no, que tengo miedo de no poder volar. Subí contigo sin parar, y ahora me sueltas al vacío. Nada puede más, nada puede más, que cuando tienes razón, como un amor, como un amor. Nadie. No me sueltas al vacío. No me sueltas al vacío. Nadaもの más, nunca sieht razón, como un amor. Hola, hola, hola. No me sueltas al vacío. Puedo ver Una hueca en mi lugar Un pobre hombre Un perdedor Y si me dejas Voy caer Ya no sabes Cómo volar Se romperá Todos Mis sueños Me desvanecerá Cada vez más Que cuando tienes razón Como un amor Como una paz Cada vez más Tu corazón Yo De la vida no se te va Y nuestra vida Me desvanecerá Me desvanecerá Me desvanecerá Me desvanecerá Me desvanecerá Y me desvanecerá Y nunca más Te desvanecerá Se aprendió Me desvanecerá Contigo sin parar Y ahora me sueltas Al vacío Me desvanecerá Me desvanecerá Me desvanecerá Que cuando tienes razón Todo el mundo No hay una paz No hay una paz No hay una paz No hay una paz Así como lo oyes, ya regresamos. Aprovecha los últimos días de la exporganiza y decora en Home Depot. Aprovecha el paquete de gesto de pino que incluye maletero entre pañera y cajonera al precio aún más bajo de mil novecientos noventa y nueve pesos. Llévate hasta veinte meses en intereses y recuerda, puedes comprar este en miles de productos en homebipo.com.mx. Home Depot, haz más ahorrándolo. Cústate los detalles en tiempo hasta julio doce. Este verano, AutoZone es el mejor de tu vaca show. ¡Aprovecha nuestras promociones! Todos los amortiguadores y strats al cuatro por tres. Juego de tapetes de una y tres piezas en solo doscientos noventa y nueve noventa cada juego. AutoZone, reparciones y accesorios. Válido el primero de agosto de dos mil quince. Consulta términos y condiciones en AutoZoneMX.com. Al fin regresamos. Así como lo oyes. Ok, señores y señores, pues regresamos con más aquí en los cuarenta principales, así como lo oyen. Y bueno, a ver, les voy a comentar un poquito acerca de este chico que vamos a tener. Que precisamente, Betty, ahí te voy a dar la historia que ya nos está escuchando. Nos está escuchando a través de internet. ¿Salud? Oye, a la cámara, ¿no? Al ratito, porque aparte lo vamos a estar subiendo a YouTube, ¿ok? Señores que nos están escuchando también nos pueden encontrar a través de la página de YouTube. Así como lo oyes. No, así le ponen. Así tal cual como lo oyes. Oye, esta cámara de enfrente me está viendo. O sea, todos nosotros dicen, ¿qué es de bebés? Sí, ¿verdad? Gracias, princesa 2. Pero espero que me veas con treinta kilos de cachete menos aquí. Mejor que no ambos, Betty, porque me impone esta cámara. O sea, siento que me están viendo. Bueno, oye, o le voy a poner el rostro de un van ahí, ¿no? Que es el chavo que vamos a entrar y estar en unos minutitos. Vamos a tener a Iván con nosotros, lo pone así. Y le voy a empezar a hacer así como que ojito, así, chiquito. Así. Oye, mirála. Luego, luego. Pues bueno, Iván, ahí va. Iván está en España, ¿eh? Así que desde la madre tierra nos están escuchando. Digo, bueno, no sé qué acento tenga porque aparte él nació en Tenerife, ¿ok? Que está acá en las Islas Canarias. Es diferente el acento que puedan tener en Madero, en Barcelona, al acento que tiene Iván. Y bueno, algo que me llamó la atención de Iván, por ejemplo, es que él empezó con esta sangre artística, esta vena artística desde los siete años. O sea, a los siete años ya gana un concurso. Después, a los ocho años, este, lo que hace es componer su primera rola. Que eso me parece así como, a los ocho años estás componiendo tu primera rola. ¿Qué onda con este show? Porque es como, wow. O sea, el talento que se trae así, nada más. Ya se nace con ello, ¿no? Siempre hemos dicho que para cantar, que para componer, tienes que nacer con esa vena artística. Puedes tomar clases, precisamente, ¿no? Tomas clases de todo lo que tú quieras. Pero, obviamente, es como que... Ok, no se apuren. No se apuren, señores y señoras. Si nos han estado escuchando así como que yo escucho una cosa y esto es otra. Estamos acá, estamos acá, este, haciendo nuestros... Benjurges, ¿verdad, Princesa 2? La Princesa 1 está haciendo Benjurges. Pero, bueno, entonces les contaba. Iván es nacido en Santa Cruz de Tenerife. Y, bueno, entre otras cosas, pues es de padre malagueño y de madre gaditana. Sus raíces andaluzas y su música que escuchó durante toda su vida. El pop, el rock, el dance, el R&B. Obviamente, tienen todas estas influencias en su música. La rola que vamos a estrenar, porque, aparte, o sea, hoy vamos a estrenar una rola, gracias a Iván. Y gracias, obviamente, saludos a Fernando Martínez también, que nos ha estado apoyando en muchísimas cosas. Un gran amigo de esta estación, un gran amigo personal. Muchísimas gracias. Y, bueno, nos presentan a Iván. Y a mí me dejó así como... La rola que vamos a estrenar más al ratito, porque la vamos a tener en la exclusiva. La rola que vamos a estrenar más al ratito. Con todos ustedes, estamos en aquel lado. Hola, cámara. Saludos. Saludos. Van a dar un besito a Iván. Ay. No, mejor saludos como de reina de belleza. Ah, sí. Saludos a Iván. Ok, me parece perfecto. Bueno, a los 16 años, este... Les digo, toda esta rola, y empezó a hacer las traducciones de las canciones de grupos como los Backstreet Boys al español. Entonces, eso me hace muy padre a este chico, que es un español que en unos minutitos le vamos a marcar y lo vamos a tener completamente en vivo, ¿ok? Señores, vámonos a música. Yo no sé cuál de las dos princesas se va a poner de acuerdo y va a manejar toda la magia. Ok, vámonos a música con la princesa número 2 en la casilla número 2. Ella nos tiene preparado algo solamente para ustedes. Aquí en los 40 principales. Con toda la actitud. Vale. Bueno. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Habla Andrés Manuel López Obrador. En su primera elección, gracias a ustedes, a los ciudadanos, Morena triunfó. Sin engaños, sin trampas, sin entregar dádivas, sin comprar votos. Morena demostró ser una gran fuerza política y moral. Nuestro plan es seguir despertando conciencias para acabar con la corrupción y que haya trabajo, justicia, bienestar, paz, felicidad. Confieso que estoy optimista. Vamos bien, Morena es la esperanza de un día. Siento dos punto siete, frecuencia modulada. Llantas Avante, porque papá también es importante. Aprovecha por tiempo limitado, super promociones en todo nuestro inventario. Las llantas más reconocidas del mercado. Las mejores promociones y precios. Diversas formas de pago. La mejor atención y los mejores asesores en llantas. Solo en Llantas Avante. Visítanos en nuestras dos sucursales y visión de oriente frente a la ex bodega Bimbo. Teléfono ochenta y dos, dos cincuenta y uno cero tres. O en Boulevard Lázaro Cárdenas. Teléfono ochenta y dos, dos cuarenta y seis cero seis. Avante. Precios para salir rodando. Con estos precios, hoy que se arma. Hoy que se arma. Con dos doce packs de Cate, Cate Light Lata, solo indio media, no retornable, trescientos cincuenta y cinco mililitros, por ciento noventa y nueve pesos. Aprovecha y vende, boludo, Oxxo. Para todas tus reuniones. El abuso de consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Válido el quince de julio. Soy Teresa, cuarenta y dos años. Y me coloqué en un hospital. Soy Enrique, setenta y ocho años. Empecé a trabajar en una librería. Soy Ana, soy una persona con discapacidad y conseguí trabajo. En los últimos dos años y medio, a través del Servicio Nacional de Empleo, más de tres millones quinientos mil mexicanas y mexicanos que se han colocado en un empleo formal. Y vamos por más. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Modera México. Este programa es público. Ajá en cualquier punto político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aprovecha los últimos días de la expo. Organiza y decora en Home Depot. Aprovecha el paquete de closet de pino que incluye maletero entre pañera y cajonera al precio aún más bajo de mil novecientos noventa y nueve pesos. Llévatelo hasta veinte meses sin intereses y recuerda. Puedes comprar este y milas de productos en Home Depot.com.mx. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tiempo hasta julio doce. Ciento dos punto siete. Durante este verano dos mil quince, sé parte de nosotros. Que el sol brille dentro de ti. Verano ciento dos punto siete. Haciendo alto kilometraje Quaker State y llévate un filtro de aceite FRAM gratis. Autoestédeos digitales MP3 desde quinientos noventa y nueve noventa. AutoZone. Refacciones y accesorios. Válido el primero de agosto de dos mil quince. Consulta términos y condiciones en AutoZoneMX.com. Al fin regresamos. Así como lo oyes. Y señoras, ya por allá me escucho. Tú también me escuchas, nos escuchamos. Y entonces hacemos un tonólogo. A ver, ya tenemos el audio. De hecho, ya estamos conectados. Por allá, princesa, yo creo que ya estás escuchando. Y si no, del chico que tanto hemos hablado. Este chico español, ¿verdad? De Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Precisamente. Ahorita, a ver, vamos a hacer cuentas y que nos diga. Porque ya perdí yo mi reloj. No sé en qué horario estamos. Pero yo creo que lo estamos desvelando un poquitico. O lo estamos preparando para un viernes chiquito, ¿verdad? Vamos a ver el lado positivo, ¿verdad? Iván, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias. La verdad que estoy muy bien. Oye, ¿qué hora es allá en España? Bueno, aquí ahora mismo es tarde. Son la una y media de la madrugada. Pero te tengo que añadir que yo sé muy que eso me va a gustar, pues, sobre las tres y media o así. Porque, sobre todo, últimamente estamos trabajando muchísimo con ensayos, trabajando con cosas. Y la verdad que nos pegamos muchas horas aquí hasta la madrugada. Ah, bueno, entonces digamos que cortamos un poquito la inspiración para que te despejes y sigas posteriormente preparando todo el show de este disco que tienes en manos. Yo les contaba que empezaste a los siete años. Y la verdad es que yo soy andaluza, como bien dijeron ustedes antes, mi padre de Málaga y mi madre de Cádiz. Y en Andalucía es muy raro la persona que no sabe cantar, que no tiene oído, ¿sabes? Y la verdad que hay muchos artistas andaluzes, como en el caso, por ejemplo, de Pablo Aguram. Y por las calles hay gente con muchísimo de parentes. Y, bueno, pues, a lo mejor me vino de ahí, de la familia, ¿no? En cierto modo. Pero mi familia realmente, pues, mira, tengo un primo que es guitarrista en Andalucía. Que es muy, muy bueno, muy buen guitarrista de guitarra española. Y ya está. Y de resto, tú y yo nada más en mi familia. Así que no sabría decirte exactamente. Oye, cuéntanos, ¿con quién se inspira uno más? ¿Con el amor o con el desamor? Con el desamor completamente. Yo la verdad es que, por suerte o por desgracia, no he pasado tan mal en mis relaciones que han salido en canciones como este nuevo cine El No Te Dejado de Querer. Están inspiradas en mis realidades, en mi viviencia. Y quedé impregnado en ese sentimiento en cada canción, ¿no? Y, bueno, la verdad que he recibido muchísimas críticas positivas acerca de esto. Me he dejado de querer. A la gente le ha encantado. Me he sentido muchísimo sentimiento en la canción. Y eso para mí es muy bueno porque es que significa que la canción realmente la hice desde el corazón, desde el alma, ¿no? Está escrita con esas lágrimas que en un principio cayeron por las mejillas, ¿no? Y cayeron en papel y se convirtieron en esta canción tan bonita para mí que es tan especial. Oye, y el video, la verdad es que la canción está muy buena. Sí, yo la escuché en las primeras estrofas, las primeras líneas, en una parte donde dices que, por ejemplo, donde le dices que es la casa que tú soñaste. O sea, es así como, no puede ser, digo, a cuán... Estás traduciendo literalmente lo que nos ha pasado a muchos. El video también es un... Ahí aparecía como que si fuera muy real, o sea, ¿sí fue así como una partecita de la historia de lo que tú viviste? Sí, bueno, yo en el video quise incluir secuencias muy similares a mi evidencia o al menos transmitirle a la gente lo que yo sentí, ¿no? Aunque no fueran todas las partes exactamente igual que como yo lo viví. Pero que la gente cuando viera el videoclip sintiera, hubiera una unión con lo que es la letra, ¿no? Con la canción, que la gente todo lo que vivía y escuchase fuera todo sobre una misma línea. Y entonces la verdad que creo que lo conseguí y la gente pues me dice, Iván, es que el video es precioso, es que he llorado, es que me caen las lágrimas, las penas de punta. O sea, son trases que se repiten una y otra vez de diferente público, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de que lo estás haciendo bien. Hay muchas cosas en el videoclip, por ejemplo, esa segunda persona que hay ahí, y no, por medio de ese otro chico, ¿no? Que yo no llegué a conocerlo, ¿no? Es la verdad, nunca pasó esa situación en la que nos encontramos nosotros así de pronto. Pero yo quise incluirlo porque le daba todavía un poquito más de morbo a la historia, ¿no? Pero del resto, todo lo demás es cierto. De hecho, hay un momento en mi vida en el que mi ex me llama por teléfono después de mucho tiempo y me dice que qué tal me va, cómo me va todo, y yo le digo que todo está bien, que no pasa nada, ¿no? Pero sin embargo, por dentro, me estoy muriendo. Y es cuando me di cuenta de que después de ocho años ya sigo queriendo, ¿no? Y es una parte que incluyo en el retrato también, cuando digo Ocho años en mi vida es una eternidad sin ti, pero me lo guardo para mí. Porque no le digo nada, ¿no? Entonces, pues, le digo, la verdad que es muy sentido y muy verdadero, ¿no? Todo lo que dice la canción. Sinceramente, sí. O sea, créeme, yo la escuché primero y dije, ah, creo que escuché mal. Ya sabes, ¿no? Que de repente dices, no, creo que yo la rola la escuché un poquito mal. No va por ahí el asunto. La volvamos a poner y dices, no, sí es cierto. Y te empiezas a acordar de algún amor que tuviste, ¿no? Y con gente con la que compartimos también decía, oye, es que este chavo realmente describió lo que yo estaba sintiendo en ese momento y me acordé como lloré y como chillé y como quise decirle esas palabras y no sabía cómo decirlas, ¿no? Y bueno, Iván, cuéntame, ¿qué más viene ahora con esta pequeña incursión que empiezas a hacer en México a través de los medios? Pero en España, ¿qué estás haciendo? Porque allá en España eres un trancazo. Pues mira, te cuento que en España ahora mismo no dejo de hacer radio, de televisión, periódico, hoy mismo salí por la prensa aquí en España, hoy mismo tuve una radio, ayer tuve dos, la hora que quise imparar, estoy haciendo con la promoción de esta canción, este single no te he dejado de querer, y preparando conciertos, porque es que no paro, ¿no? Ahora mismo tengo un concierto el día 11 de julio en Albacete, España. El día 15 tengo en Fuerteventura, una de las Islas Canarias, el día 1 de Agosto tengo en Lanzarote, otra de Islas Canarias, el 22 tengo otro concierto, pero aún no me encontré más donde es, y la verdad que no tengo momento para respirar, pero estoy muy contento porque significa que la cosa está cambiando bastante bien, ¿no? Y de cara a vivir un poquito más allá, pues espero estar muy pronto por México, para mí es un sueño, porque siempre me ha encantado la gente de México, y para mí presentar mi trabajo allá, pues es un sueño, ¿no? Y para nosotros, yo más que encantada, a mí tú me dices si yo voy al aeropuerto, mira ahí plantada para recibirte, como se merece, bueno Betty y yo, porque tengo una compañera, ¿verdad? Pero tú no, olvídate de Betty, yo voy, así te recibo con mariachi, con todo, que la verdad te digo, chicas, créanme, búsquenlo, chequen la página, ustedes nada más, en la foto que pusimos en el banner, nada más es la cara, si ustedes lo vieran en un traje de baño que hay una foto por ahí, ¿verdad? O ya, usted hace mucho ejercicio, así yo quiero un instructor de ejercicio, porque tiene ese lavadero perfecto, como dice mi mamá, para lavar a Mari. Muchas gracias, pues, ¿sabes qué pasa? Que si me vas a ir al aeropuerto, yo estaré encantada de recibirte ahí también. Ay, ahí está, ya quedamos, lo siento Betty, tú no vas, yo voy, o sea, tú ya, adiós Mike, ok, es nada más entre Iván y yo, acá en la plática. Pues Iván, más que encantada, tus redes sociales para que la gente, porque hemos estado hablando en ti, pero tus redes sociales para que la gente te busque en este momento, te empieces a ir desde el norte de Veracruz, desde todo México, que nos están escuchando, saludos a todos tus fans de Perú, de Argentina, de España, que dijeron que se iban a conectar para estarte escuchando. Qué bueno, pues, bueno, la gente me puede encontrar a través de Twitter, en arroba Iván Troiano, en Facebook me pueden encontrar como www.facebook.com barra Iván Troiano, en YouTube, si no, no, youtube.com barra Iván Troiano, en Instagram también es arroba Iván Troiano, así que, pues, ahí estoy, la gente que me quiera buscar, pues, las atenderé, por supuesto. Y créanme que sí contesta, yo ya lo vi, estuve checando ahí sus redes sociales y viendo, y les contesta a las chicas, obviamente por los tiempos, ¿verdad? Pero casi a cada una le contesta en ese mismo momento y platica como que tiene esa cercanía, eso nos encanta de la gente, de los artistas, que tengan esta cercanía con nosotros. Y bueno, Iván, muchísimas gracias, ya no te queremos desvelar más allá en España, pero te dejo los micrófonos para que tú puedas presentar esta rola que tenemos en exclusiva aquí a través de los 40 principales, este estreno que se hace en la parte norte de Veracruz, con Iván Troiano, Iván Troiano, desde España, que es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, para mí es un placer, muy agradecido a ustedes, por supuesto a Fer también, que me está apoyando muchísimo. Y bueno, pues, les presento No te dejaba de querer, es una canción que les aconsejo que presten mucha atención, si tienen posibilidad de ver el videoclip, pues también lo pueden ver en YouTube, por ejemplo, Iván Troiano, No te dejaba de querer. Y bueno, es una canción que tiene mucho sentido, mucho corazón, mucha alma, y espero que les guste No te dejaba de querer. No te dejaba de querer. La verdad, me estoy muriendo por los besos que ahora sé que pertenecen al que esperan esa casa de mis sueños, donde te soñé y te sueño. Dices fríamente ser mi amiga y con cariño me sonrías, das por ello, que es lo mismo para el hombre que desvive su alma solamente al escucharte, niña. Pero ya no eres mía, niña. Así que corre, ve con él. Y si alguna vez necesitas escucharme, solo tienes que llamarme. Yo me alejaré y te dejaré esta canción. Dile que te cuide como a nadie y que ilumine ese camino que apagamos por instantes, donde siempre nos perdimos y nunca volvimos a encontrarnos, donde me perdiste. Y te perdí. Y dile que te magia, que te estrella, que miramos tantas veces prometiendo nos la vida. Hasta amarnos locamente en la luz de mi amor, todo lo que ahora vive en otras que yo no te he dejado de querer. No te he dejado de querer. Me pregunta si no tengo a nadie, que mi tiempo va pasando, tus amigas se han casado y me doy cuenta que ocho años de mi vida es una eternidad sin ti. Pero me lo guardo para mí. Yo pregunto si él te merece y me afirmas confiada derrumbándome por dentro. Yo te digo que me alegro y que seré feliz por ti mi vida. Aunque esté arrancándome la vida. Así que córreme con él. Y si alguna vez necesitas escucharme, solo tienes que llamarme. Yo me alejaré. Yo me alejaré. Yo me alejaré. Y te dejaré esta canción. Ahora, camera. aleymanailana Dile que te cuide como a nadie, que domine ese camino que apagamos por instantes, donde siempre nos perdimos y nunca volvimos a encontrarnos. Donde me perdiste y te perdí Y dile que te baje aquella estrella Que miramos tantas veces Prometiéndonos la vida Hasta amarnos locamente Y ver la luz del nuevo día Todo lo que ahora vive en él Mientras que yo no te he dejado de querer Y cómo duele Saber que no te volveré a querer Por eso a ti me alejaré de mi madre Pero dile que te baje aquella estrella Que miramos tantas veces Prometiéndonos la vida Hasta amarnos locamente Y ver la luz del nuevo día Todo lo que ahora vive en él Mientras que yo No te he dejado de querer Debemos de pedirte una disculpa por detener esta transmisión Así como lo oyes Ya vuelve Con estos precios ¡Hoy que se arma! ¡Hoy que se arma! Con dos doce pack tecate Tecate light lata Solo indio media No retornable Trescientos cincuenta y cinco mililitros Por ciento noventa y nueve pesos ¡Aprovecha y vende volada Oxxo! Para todas tus reuniones Oxxo El abuso de consumo de productos De alta o baja gradación Enosivo para la salud Válido el quince de julio Disfruta este verano con más colores Más confianza Y más Verel Aprovecha la gran promoción de pintura gratis En la compra de cada cubierta de Verel Calostón Gratis Un galón Encuentra la mecánica y vigencia de la promoción en Facebook O en tu tienda Verel más cercana Pinta con confianza Pinta con Verel Aplican restricciones ¿Listo Luisito? Vámonos al refugio mijo Ahí vamos a estar más seguros Zipa En esta temporada de lluvias Atiendo los avisos de prevención Y consejos de seguridad Cuida y valora tu vida Y la de tu familia Siempre serán lo más importante Acude a Protección Civil Para saber si vives en una zona de riesgo Y si es así Ubica los refugios temporales En caso de emergencia Marca el 088 Con agua Semarnat Me llaman Maestra Lupita Y cada vez que estoy delante de mis alumnos Me doy cuenta que soy parte importante De la calidad educativa Y eso me gusta Por eso Quiero mejorar mi desempeño en el aula Y para ello el servicio profesional docente Nos evalúa a todos los docentes Para saber cómo apoyarnos En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Promovemos la participación de la sociedad Como observadora en la evaluación de los maestros Porque evaluar es para mejorar www.ine.edu.mx Este verano AutoZone es el motor de tu vaca Aprovecha nuestras promociones Compra 4 botellas de aceite Balucraft Y filtro de aceite Balucraft Por 199,90 Bujías desde 14,90 AutoZone Refacciones y accesorios Válido el 1 de agosto de 2015 Consulta términos y condiciones en AutoZoneMX.com Estas calificaciones merecen una recompensa ¿Qué vas a querer? Mi plan Telcel Pro, papá Porque ahora te da el triple de megas para navegar Números gratis, minutos y mensajes Whatsapp, Facebook, Messenger y Twitter Incluidos para actualizar mis redes desde donde esté Además tiene el smartphone que me gusta sin pago inicial Tranquila hija, vamos a Telcel por tu plan La mejor recompensa para ese esfuerzo Tu plan Telcel Pro El Senado escucha y atiende a los mexicanos Por ello se crearon leyes más eficaces En materia de desaparición forzada de personas Además de fortalecer la lucha contra la corrupción En nuestro país A todos los niveles La democracia se construye todos los días con eficiencia Sexagésima segunda legislatura Senado de la República Hija, tu hermanito dio sus primeros pasos ¿Lo grabaste? Ay sí, yo se lo mandé a tu papá Paco, te llegó un mensaje A ver Mi bebé ya camina ¡Felicidades, Paco! Este verano comparte emociones inolvidables con tus seres queridos Estrena con tu tarjeta Coppel Un smartphone Zoom P360 Desde 260 pesos quincenales Coppel, mejora tu vida Este verano, AutoZone es El motor de Tuvaca Zone Aprovecha nuestras promociones Todos los amortiguadores y struts al 4x3 Juego de tapetes de hule 3 piezas A sólo 299.90 cada juego AutoZone Refacciones y accesorios Válido el 1 de agosto de 2015 Consulta términos y condiciones en AutoZoneMX.com Ok, ya sube el volumen Ya regresamos Así como lo oyes Listo, señores y señores Pues ahí está Tuvimos nuestra entrevista Nuestra primera Nuestro primer encuentro De primer tipo Con Iván Trollano Hasta España Ay, el primero Ya que el segundo Ya cuando llega Ay, por favor Esperemos Crucemos dedos Changuitos Y todo lo demás Que llegue aproximadamente En un mes Dos meses Yo digo que en dos meses Ya, mira Tengo como para Que la otra cámara Me haga efecto Mi querida princesa Número 2 Por favor Para que Sí, porque Oye, imagínate Si llegamos al aeropuerto Y yo pues ¿Y dónde? Pues con la cinturita De 60 centímetros No va a querer La de 120 Rodando a 120 Pero bueno Oigan, está muy guapo El chico La verdad es que me gustó Canto Si se dieron cuenta Nos cantó un pedacito En vivo Que eso A la 1.20 de la mañana No cualquiera lo hace No desafinó Eso también me encantó Porque de repente Hay gente como que No le gusta el asunto Pero pues a la 1.30 De la mañana Que bárbaro se le agradece Muchísimas gracias también a Fer Porque Fernando Martínez Ha sido un enlace Para esta estación Para este programa En lo personal Con mucha gente A la que hemos tenido En nuestros micrófonos Y eso realmente Se agradece El apoyo que nos ha dado Sabe que lo queremos Te quiero mi Fer Porque sé que nos sigue escuchando Te quiero mi Fer Uno de estos días Nos vamos a dar El rol El rol Nada más por trabajo Sí, claro Es que hay que cumplir O sea, hay que cumplir ¿No? Precisamente hay que cumplir Y bueno A las chavas Que estén solteras O a las chavas Que sus novios Vayan al gimnasio Y que ustedes vean Oye, que veas Que tu novio va al gimnasio Nomás como que El cuerpo no agarra Sigue teniendo Como cuerpo de barril ¿No? El lavadero todavía no llega Sigue en lavadora Pero mi amor Juro que voy al gimnasio Y cuando ves al gimnasio Es una taquería ¿No? Es que hay muchos ¿No? Incluso hay unos bares Que se llaman Bar La Misa Entonces mamá Voy a la misa ¿No? En lugar de Dice la directora De cámaras Sí Que voltees a la cámara ¿Sí? Que si está Enseguido tu micrófono ¿Sí? ¿Se oye? ¿Seguro? ¿No te oyes? Si me oigo No sé A ver ¿Habla? ¿Hola? No te oigo No te oigo No te oigo No lo quieres oír Pero si me oigo Oye No, no la oigo A ver Vete más para allá No te oigo Vete hasta la calle A ver si se escucha Sí Tres cuadras Ok Entonces estamos diciendo Que si tu novio Sigue teniendo Cuerpo de lavadora En lugar del lavadero Ponle la foto De Iván Trayana Y dile Mira mi amor En tanto tiempo Mínimo quiero que estés así ¿No? Los cuadritos bien marcados No le está Muy bueno La barba Y cuando ves en dos meses Lo único que le copia Es la barbita Y la toalla de baño Que traía puesta en la foto O sea Pues que se me Ay Betty O sea Bueno está bien Entonces vamos a tener Alucinaciones con Iván Trayana Muchísimas gracias Y bueno Oye Mi Betty Pancardo Mañana Hablando de entrevistas Y de chicos guapos Mañana vamos a tener A otro chico Muy guapo Ese es 100% mexicano Más guapo Más guapo todavía Este Y vuela por los aires De repente Y nos trajo A muchas chavitas Por los aires También cuando estuvo En este grupo Que se llamaba Mercurio Y me refiero Nada más y nada menos Que a Héctor Ugarte El día de mañana Lo vamos a tener también En esta entrevista En exclusiva con nosotros Aquí en Así Como Lo Oyes Para que nos platique Qué ha estado haciendo Nuestro capitán Porque les recuerdo Que es capitán Es piloto de aviones Después de salir de Mercurio Ah, sí, quiero dar una vuelta Por los aires Ándale Uno de estos días Se me hace que No, no podemos entrar A la cabina Bueno, tendría que ser Un avión privado Bimotor Para que pudiéramos estar En la misma cabina Con él Que es así chiquito Pero me da mucho Y como nos da miedito Lo que tendríamos que abrazar Por seguridad Es que claro Todo, ante todo La seguridad Entonces, bueno Recuerden que no podemos Entrar a las cabinas De los pilotos Porque si no Luego los andan corriendo A más de uno Ya han corrido Porque meten a gente A las cabinas Y todavía los dejan pilotear Hagamos que el Saber en lo favor Pero bueno El día de mañana Lo vamos a tener con nosotros Para que le puedan preguntar Todo lo que quieran Señores Y pues mañana Empacaremos ¿Ok? Así lo vamos a dejar Mañana empacaremos Y decimos Muchas gracias Princesa número uno Por aguantar a Betty Te hemos hecho caso Y ya hemos Este, sacado El envío Por una Paquetería muy importante Y muy internacional Y mañana vamos a empacar A Betty en una caja Le vamos a aventar chochitos Para que no se golpee Y no se magulle Le vamos a poner cinta Ah, no Le tenemos que poner agüita Y comida ¿No? Por favor Agüita Y wifi Por favor De paso Oye ¿Qué no hacemos Con las redes sociales? Esto de la tecnología Desde hace mucho Lo decíamos Que cuando nos alejamos De ella O de repente Cuando olvidas tu celular O se le acaba la batería Y es Tienes que te va la vida Sí La verdad La verdad sí Yo no Yo no lo creía Pero uno Se va siendo adicto A esto Adicto a los juegos ¿Eres adicta a algún juego En tu celular? No, yo no soy adicta A los juegos Pero soy adicta Al Whatsapp Me la paso todo el tiempo En Whatsapp ¿Cuántos amigos de Whatsapp tienes? O sea, ¿cuántos contactos tienes? Contactos La verdad No he checado Cuántos tengo Pero de diario Estoy practicando Como con tres personas Y aparte los grupos de Whatsapp De que te están llegando Y llegando mensajes Siempre tengo mensajes En Whatsapp Princesa, número dos ¿Tú también tienes? ¿Eres adicta a algo En el celular? ¿Juegos? ¿No? Sí, juego sí El Candy Crush De seguro Sí ¿En qué nivel vas? En el último Es que hay gente Que va en el número 300 El nivel 300 Yo no paso del 50 Creo que ya me quedan Necesitas también por ahí Los míos pasan del 50 Princesa, número uno ¿También eres adicta al Whatsapp? Sí Sí, yo te he visto Es de las mías Es de las tuyas ¿Y tienes juegos Como el Candy Crush En tu celular? No ¿Ya ves? Nada más a eso ¿Ven? O sea Seas un adicto Quieras o no Te haces adicto Se han convertido En las niñeras De nuestros hijos También ¿No? El chamaco llora Espérame tantito Déjamelo buscar Pimpón, pimpón Y pum Ok Ya nos vamos a corte No, creo que ya nos vamos Bueno, vamos al último corte Y regresamos ya nada más Para despedirnos Señorita Betty Pancardo Así como lo de ellos Vámonos a corte Regresamos con más Aquí Con toda la actitud Perfecto Así como lo oyes Ya regresamos Aprovecha los últimos días De la expo Organiza y decora En Home Depot Aprovecha el paquete De closet de pino Que incluye maletero Entre pañera y cajonera Al precio aún más bajo De mil novecientos noventa y nueve pesos Llévatelo hasta veinte meses Sin intereses Y recuerda Puedes comprar este Y miles de productos En home depot Punto com punto MX Home Depot Haz más ahorrando Consulta más detalles en tiempo Hasta julio doce Este verano AutoZone es el motor De tu vaca zone Aprovecha nuestras promociones Compra cinco botellas De aceite multigrado O alto kilometraje Quaker State Y llévate un filtro de aceite Fram gratis Autoestéreos digitales MP3 Desde quinientos noventa y nueve Noventa AutoZone Refacciones y accesorios Válido el primero de agosto De dos mil quince Consulta términos y condiciones En AutoZone MX punto com Que bueno que sigues en sintonía Esto es Así como lo oyes Listo señores y señores Pues nos despedimos Betty Pancardo No te he dejado hablar nada Habla tú Despídete tú No, yo de verdad Ni me quiero despedir Espérate, los últimos Ya no tengo que ir Seis cincuenta y seis Tienes Te voy a apagar mi micrófono Y tú vas a hablar ¿De qué? Yo no sé Pero yo digo Gracias señores Que tengan una excelente noche Nos escuchamos el día de mañana En punto de las seis de la tarde Con una entrevista Y así me voy a hacer Tres minutos No es cierto Bye Ay no, la verdad es que Yo no me quiero despedir Me gusta mucho estar aquí con él Tengo que admitirlo Es una muy buena compañera Ay, ya se lo está creyendo No, la verdad es que Muchas gracias por escucharnos Es que el programa No puede ser pues nada Sin ustedes Gracias a ustedes Es que nosotros seguimos aquí Y pues nos tenemos que despedir El bebé se despedió Yo soy Betty Pancardo Nos estamos escuchando mañana En punto de las seis de la tarde No se pueden perder la entrevista Con el ex Mercurio Que va a estar muy buena Así que nos despedimos Pásenla bien esta tarde Y nos escuchamos mañana Así como lo oyen Te invito A que sigas en sintonía Con nosotros No olvides Que todo lo que tienes Que saber y escuchar Lo tienes con nosotros En Así como lo oyen